Y llegamos al famosísimo Pierre 39 o Muelle 39 y es hermoso, mis amores, así a la vista en el primer impacto. Nos vinimos caminando desde el Muelle de Alcatraz, es muy cerca y la caminada es agradable, hay gente haciendo deporte, trotando, entonces no es como nada traumático la caminada. Este muelle data de 1905 y fue remodelado en 1978 para parecer un pueblo de pescadores. Actualmente como pueden ver es un gran atractivo turístico para familias y turistas donde pueden encontrar tiendas de souvenirs, donde encuentran ropa también que es souvenir con estampados, bolsitos, un montón de cosas, restaurantes muy ricos. También hay muchos restaurantes de dulces, miren eso, paletas. Y además entretenimiento, se encuentra ubicado en el famoso barrio de Fisherman Graff o Craff o bueno, ustedes ya saben. Y hay muchas tiendas de souvenirs y hay esta tienda de chocolates, mis amores, que es deli, 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 hay de todos los sabores, de todos los colores. Además también hay un lugar de joyería ahí como Swarovski, entonces también para las señoras Piki pueden comprarse aquí su joyita. Y el camino es muy agradable, todo está decorado con plantas, hay tulipanes y desde hoy el tulipán es mi flor favorita. Esta tienda de crepes, uy mis amores, se me volvió a hacer agua en la boca porque ahorita me comí uno y realmente estaba delicioso, ustedes no se imaginan. Vamos caminando y vemos que hay un centro de mamíferos y hay un acuario. Nosotros no somos muy partidarios de ir a acuario, solamente vamos cuando estamos con la niña porque a mí no me gusta ver como animales encerrados, no me gusta. Y también hay en las calles personas para animar a la gente y hay shows callejeros, también hay una galería de video y también hay paseos en 3D. Además, pues ustedes pueden ver, el paseo es súper agradable, el día está soleado pero no está haciendo calor, está haciendo más o menos frío, porque es como época de, se está terminando el invierno, entonces sí estamos quizá como a 8 grados pero el cielo es azul, divino, hermoso. Como les dije ahorita hay entretenimiento para los niños, hay un carrusel doble, hay heladería, souvenirs por todas partes y al lado izquierdo van a ver una de esas montañas rusas que son como verticales, muy, muy, de esas que entra uno en pánico y se le va a ver la respiración, esa, que también es para los niños. Vamos a subir al bubble gum, quizá a almorzar o a tomar algo, aún no sabemos con el gordo, pero sí lo queremos conocer porque hemos visto fotos y se ve ambientado muy bonito, todo con relación a la película, miren, hay, sí, hay eléctricas para que suban si están cansaditos y está ambientado todo con la película, pero eso sí, la carta es un poquito costosa. Entonces, pues mis amores, aquí al fondo, miren esa panorámica tan bellísima, una de las principales atracciones de Pierre 39 son sus leones marinos, pero nosotros no hemos visto y es ahí abajito donde ven todos esos barquitos. Entonces, mis amores, que disfruten, eso es un souvenir de bubble gum. Salimos disparados a buscar la estación de Powell Mason, que es la del cable car, y aquí vamos, yo estoy feliz, o sea, feliz, 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 aquí, me quería montar en los asientos de al frente, pero bueno, no pude, porque era lo que veía siempre por televisión, pero bueno, les hablo de este sistema funicular que abastece a San Francisco, inaugurado el 18 de junio de 1878, en ese tiempo con 23 líneas, actualmente solamente tiene 3, la que nosotros cogimos fue, o la línea donde nosotros cogimos fue en Powell Mason. Les cuento que los primeros tranvías eran arrastrados por caballos que duras penas lograban escalar estas pendientes, porque miren esa pendiente, o sea, incluso al fondo se ve ese hermoso mar. Y también les cuento que se aprobó en 1873 el primer tranvía electrónico de la ciudad, en 1947 casi desaparece porque los costos de mantenimiento del tranvía son súper costosos, cada dos o tres meses deben cambiar todos los cables de toda la ciudad, y eso vale mucha, mucha plata, pero en 1964 fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Y bueno, por aquí les muestro, llegamos al centro de la ciudad, vamos a ir a hacer unas compras de unos encarguitos, por aquí es muy bonito, ya les conté que pagamos 8 dólares por subirnos, y creería que es 8 dólares por trayecto, no 8 dólares un ticket que dure todo el día, no. Y por aquí les muestro algunas cosas que están en el camino, allá al fondo está Rose, que les he mencionado que venden ropa de marca más económica, y pues esta calle veo que tiene muchas tiendas, o muchas, sí, muchas tiendas de marca, y a mí me encanta, ahí les voy a mostrar Walgreens, a mí me encanta entrar a Walgreens, es como un farmatodo, pero mucho más grande y encuentro maquillaje a muy buen precio. Y llegamos al Union Square, que es uno de los lugares más famosos también de San Francisco, aquí van a encontrar boutiques muy costosas como Louis Vuitton, Chanel, también Macy's, Bulgari, Vera One, Dior, Gucci, un montón de cosas, aquí vinimos a tomarnos un café y a ver este escenario tan lindo. Y mis amores, este aparato se me murió y no traje cargador, pero terminamos de caminar, estuvimos en un café un rato, como les decía, el café más costoso, o sea, todo nos costó como 90 mil pesos más o menos, un cafecito, un poquito de naranja, un croissant y un corazoncito mini, y súper costoso, por si van ahí, queda ahí arribita de todo el Union Square de esa plaza. Pero ahorita vamos y por San Francisco, por aquí, con estas empinadas calles divinas. Pero ahora vamos a Lumbana Street. A ver, ¿cuándo aquí? Continúa por ver. Ahí medio me ven. Cuartos de media. Y eso es una calle muy famosa de aquí, ya se las voy a mostrar. También conocida como la Calle de las Flores, es una de las más populares turísticas y transitadas de San Francisco. San Pachito, le digo yo, año tras año, bajan muchas personas caminando en sus vehículos como nosotros o en moto. Son ocho curvas cerradas rodeadas de mansiones, este barrio se llama Russian Hill, y tiene jardines, como pueden ver, pues la vista es muy poca porque está de noche, pero los jardines son lindos, algunos secos, otros lindos. Pero realmente este lugar es muy bonito y muy recomendado para bajar por esta pendiente. Tienen que ir a una velocidad máxima de ocho kilómetros por hora. Antes era una pendiente de 27 grados, por lo cual los carros no podían llegar hasta el estacionamiento de sus casas. Entonces una persona que se llama Carl Henry, que era un hombre de negocios y tenía muchas propiedades en esta calle, decidió junto con sus vecinos que podían hacer una calle en zigzag para que la pendiente no fuera tanta y pues ahora es de 16 grados, lo cual hace que los carros puedan llegar hasta allí. Hace algún tiempo, cuando aún estaba en línea recta, las propiedades aquí eran súper baratas porque los carros no podían llegar hasta aquí. En 1936 esta calle, pues Lombard, la que acabamos de pasar, era de doble carril, entonces era muy difícil manovrear y por eso se decidió dejarla de un solo carril. Ustedes no saben lo feliz que estoy aquí, es una ciudad en sueño y quería pasar por esta calle. Espero que les haya gustado este pedacito y nos vemos en un próximo vlog. Besitos.